El descubrimiento del fósil de un perezoso gigante encontrado en Costa Rica ha sorprendido a la comunidad científica debido a sus características únicas. Los fragmentos encontrados en la zona sur de Costa Rica son de una especie jamás vista, representando un nuevo género de perezoso. Así lo advirtió la experta en paleontología de vertebrados del Museo Nacional de Costa Rica, Ana Lucía Valerio. Sí, este perezoso gigante es el primer ejemplar de esa familia de los megatérides que pasaron de América del Sur por América Central rumbo a América del Norte. O sea, es algo importante para la ciencia porque está registrado aquí en el sur de Costa Rica hace 5.8 millones de años. Y es que no es para menos. El fósil representa un nuevo conjunto de investigaciones que pueden resolver preguntas sobre la formación del Istmo de Panamá, como lo señaló el paleontólogo del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, Ascanio Rincón. Quizás lo que nos está diciendo Cibuterium es que el surgimiento del Istmo no fue de un solo golpe, sino que fue por etapa. Fue como salía, se sumergía, salía, era como un suiche. Y entonces ese suiche permitía que alguna fauna cruzara, pero otra no ingresara a Sudamérica. Según la investigación, que tardó 7 años en completarse, probablemente se trató de un animal terrestre de aproximadamente 4 toneladas de peso y de 3 metros de alto que era herbívoro y podía ingerir cerca de media tonelada de vegetación al día. ¡Gracias!